Gran cruzada de milagros, Dios está sanando a los enfermos ¿Dónde estaba el tumor? Internamente, cuando me tocaba me dolía, miraba atrás como borracho andaba Cuando aquí hemos grito el poder de Dios, me ha tocado, ya no había dolor, nada aquí adentro Todo me ha sanado ¡Sanito! Le un aplauso a Jesús Gris ¿Y sabes dónde están ocurriendo estos milagros? En la carpa del poder de Dios Ex estación central de ferrocarriles Ven y recibe tu milagro porque nada es imposible para Dios